El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, indicó que la derrama económica en Oaxaca derivada de este periodo vacacional asciende a 125 millones de pesos, con una ocupación hotelera del 88%. Fueron buenas cifras, una derrama aproximada arriba de los 120-125 millones de pesos y muy buena afluencia turística. Pudimos ver muchísima gente en el andador turístico, mucha gente que se fue con un muy buen sabor de boca de Oaxaca y sobre todo que están prefiriendo venir a Oaxaca. Juan Carlos Rivera señaló que Oaxaca ha sido elegido por los turistas debido a que lo consideran un destino seguro. Dijo que pese a la abundante afluencia turística en el estado, a Oaxaca le urge la construcción de un centro de convenciones, ya que dijo necesitamos atraer al turismo, no solo en temporada vacacional, sino todo el año. Tenemos que hacer algo diferente los oaxaqueños para seguir atrayendo a nuestro turismo y que podamos tener periodos vacacionales más largos, con más estancias en Oaxaca, con mayor derrama económica y se necesitan desde mi personal punto de vista, y es el punto de vista que tenemos en la asociación de hoteles y moteles, dos cosas. La primera es que existe un centro de convenciones. Sin entrar en una polémica, si está bien o no está bien donde lo están construyendo, esa es una decisión que no nos compete a nosotros, es una decisión de gobierno. Pero me parece que también tenemos que ser maduros y tenemos que ser prudentes en el sentido de que los políticos se deben de dejar de meter en este tipo de decisiones. Asimismo, indicó que de las de 6.600 habitaciones disponibles en la ciudad de Oaxaca, los elementos de la gendarmería solo se encuentran ocupando de 200 a 300 de ellas. Informo para MBM Televisión, Karime Cruz.